Microsoft Reader es un programa de Microsoft para la lectura de libros que inicialmente fue lanzado en agosto del año 2000. Estaba disponible para su descarga desde el sitio web de Microsoft como un programa gratuito para ordenadores con un sistema operativo Windows. También se puede utilizar en un Pocket PC, donde se ha integrado la ROM desde Windows CE 3.0. Microsoft Reader no es compatible con los nuevos dispositivos de Windows Phone, aunque sí es compatible con Windows Mobile. Microsoft Reader fue la aplicación con la que Windows podía leer por defecto libros electrónicos y que fue evolucionando para añadir otros formatos como es el caso de PDF o XPS. Fue lanzado en el año 2000 y se acabó siendo descontinuado en febrero del año 2018, al haber encontrado un sucesor mucho más polifacético y completo. Este sucesor no es otro que Microsoft Edge, el nuevo navegador que se estrenó a partir de Windows 10. Edge no solo es un navegador web, sino que sirve para poder leer diferentes formatos como los eBub, PDF y más. Por lo tanto, incluyéndose este navegador por defecto, dejó de haber sido sitio para Reader, sin embargo, todavía hay una versión descargable de Reader en la Microsoft Store.